A ver mis amigos, pues el día de hoy estoy muy contento porque vaya, nos acaban de invitar a un lugar, a la inauguración de un lugarcito que bueno la verdad es que ya se antojaba porque con este calor a su mecha, si que hace sed de la mala. Y bueno para curar esa sed de la mala nada más y nada menos que tenemos este lugar que acaba de abrir sus puertas el día de hoy, el lugar se llama La Nacional y es el lugar que tenemos, ay déjenme ver, por ahí atrás, chequense nada más, ahí está este lugar se llama La Nacional, por acá les voy a poner el loguito, este lugarcito bueno llega hoy a la ciudad de Pachuca, ahí está, llega hoy a la ciudad de Pachuca y bueno estamos muy contentos porque no nada más pues ofrece lo que son. Las bebidas sino que también se ofrece, bueno una gran variedad de alimentos, así que bueno vamos a pasar, vamos a ver que nos ofrecen, vamos a degustar a ver que tal saben los alimentos y que tipo de cervezas pues nos ofrecen verdad, porque ya saben que aquí en Hidalgo la cerveza nunca debe de faltar, aunque por ahí somos muy criticados porque vaya es uno de los estados con mayor índice de alcoholismo, así que señores todo con medida, nada con exceso, conozcan estos lugarcitos, pero por supuesto con la responsabilidad de saber tomar, con la responsabilidad de no manejar después de que han tomado y por supuesto también de no malacopiar dentro de lugares ¿no? Eso si es de muy muy mal gusto pues estar malacopiando ¿no? porque no nada más uno queda mal con los amigos sino también con los responsables, los responsables del lugar y con la gente que a veces no tiene nada, nada que ver ¿no? Bueno que bueno estáyendo Vamos a molestar aquí a unos amigos ¿Qué les ha parecido hasta ahora la experiencia en este lugar? Me parece que este concepto de los gallos es otro nivel Porque nos comentaban los socios que tiene que ver con Este es mi gallo, este es mi copa Tiene que ver un concepto muy acá de los meseros que es como mi copa La atención muy bien, por la atención excelente Los meseros atentos todo el tiempo ¡Papido! Ahí estamos amigos, así que ya saben Vamos a venir más seguido, muy seguido ¿Qué es eso amigos? Después de 8 meses de desaparición 8 meses de desaparición de la feria Pero ya lo estoy convenciendo de que ahora sí explote mi cara Veo que vamos a explotar su carita Pero pues no se deja No le he llegado el precio aún Va la subasta próximamente en nuestros medios digitales Así que voten por favor Hay proyectillos por ahí Así que no se pierdan todo Ahí van a estar apareciendo nuestras redes sociales De ambos proyectos Y por supuesto de la unión y la fusión Que de repente llegamos a hacer Claro que sí Con muy buenos proyectos Con muy buenos proyectos Así que mis amigos Hoy estamos disfrutando aquí en la Nacional ¿Qué tal está? Chidito ¿no? Se está poniendo bueno Creo que apenas va a comenzar ya el ambiente Entonces vengase para acá Si no han visitado la Nacional Ahora sí que este ya va a ser un lugar por ley Si no visitas la Nacional No visitas Pachuca Así que vengase para acá ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues se me dice para los hidalguenses, no tan solo para que vengan, sino para también, para que tengan esa disciplina que, bueno, Mario 2000 siempre lo ha caracterizado. Bueno, pues hay que siempre seguir luchando, nunca quitar el lado del renglón, siempre la perseverancia es lo que te lleva al éxito y nunca dejar que nadie diga que no se puede, así que hay que seguir trabajando duro para lograr sus sueños. Bueno, finalmente a lo mejor pues nada más este, tomando el tema del automovilismo, pues nada más como que la impresión por ahí de que bueno, lamentablemente ya no vamos a tener el premio, el premio de México, ¿verdad? Es muy posible desafortunadamente que para el 2020 ya no tengamos gran premio de Fórmula 1 en México y si es una lástima para nuestro país porque es un evento que promueve a México a nivel mundial, que pone a México los ojos del mundo, que lo promueve con una potencia turística y pues me parece que no es una buena idea y desafortunadamente no seguirá. Un saludo con mucho cariño a todos mis amigos de Hidalgo y siempre pues recordando todos los momentos increíbles que he vivido aquí en esta gran ciudad de Pachuca, aquí en el autor, como dice Solán, y pues que me gustó estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Chau. Chau.